El doctorado es la titulación académica más alta que otorga una universidad, la última que puede lograr un estudiante tras realizar su grado y su máster. Os permitirá desarrollaros profesionalmente como docentes e investigadores, tanto en universidades como en centros de investigación a nivel nacional o internacional, y sin duda os permitirá avanzar y lograr mejores oportunidades de trabajo. La Udima ofrece programas de doctorado con una metodología online, gracias a la cual podrás compaginar tu vida personal y profesional con tu carrera académica. Estudiar online no significa estudiar solo, porque la Udima es la universidad online más cercana y para ello te proporciona los recursos tecnológicos y humanos disponibles para que puedas culminar tu objetivo, elaborar y defender tu tesis doctoral con las máximas garantías. Desde el primer momento tendrás acceso a nuestro campus virtual, una plataforma amigable y sencilla donde encontrarás tu planificación personalizada, materiales didácticos y audiovisuales, foros y múltiples e interesantes servicios de apoyo donde destacamos nuestra Biblioteca Universitaria Hipatia, que está formada por una gran colección de recursos de información accesibles de manera permanente. Además, nuestra metodología incluye seminarios de investigación, cursos de formación metodológica, asistencia a congresos, publicaciones científicas y estancias de investigación. Durante este apasionante viaje contarás con el apoyo permanente del director de Udima sea una experiencia satisfactoria. Vive la experiencia formativa del doctorado con esfuerzo e ilusión, una metodología adaptada a ti y los mejores profesionales en la Universidad de Histancia de Madrid. ¡Te esperamos! ¡Gracias!